YouTube o Twitch. YouTube mil veces, güey. Por siempre, para siempre. Perdóname, Twitch, pero la verdad, o sea, YouTube tiene como un sistema mucho más sólido y mucho más completo en cuanto a plataforma de creación de contenido se refiere, güey. Eso es lo que siempre he mencionado yo acá en mis redes. Y es así siempre, y siempre ha sido así. Yo, personalmente, no conozco a ningún creador que viva de Twitch, güey. O sea, de los creadores que conozco, con los que he tratado, con los que he intercambiado una conversación, no conozco a uno, uno solo, que viva de Twitch, güey. Ninguno, güey. Ninguno. Todos tienen como negocios aparte, todos tienen como su desmadre por su cuenta para poder generar un ingreso y poder subsistir. Pero según yo, la verdad es que hay muy pocos que en realidad viven únicamente de Twitch, güey. Este video es patrocinado por cdkeyoffer.com, el mejor sitio para poder obtener tus claves de activación, como por ejemplo la de Windows 11 Pro, que vas a poder aplicarle el código VIC25 para un 25% de descuento y que así el precio te salga súper, súper accesible de 31 dólares a únicamente 23.60 centavos. La verdad, también puedes aplicarlo con Windows 10 y aún cuentas con este sistema operativo. Igual, una clave de por vida te va a costar desde 23 dólares con el código VIC25 y aplicando el descuento te saldrá únicamente en 17 dólares con 35 centavos. Cualquiera que sea tu opción de compra, simplemente tendremos que enviarla. Yo te recomiendo pagar con PayPal porque es bastante seguro y al momento de tener ya tu orden en tu perfil, simplemente es cosa de copiar el código, ir a tu sistema, activación, después cambiar la clave de activación, poner esta nueva clave y activar tu Windows para que puedas tener todas las funciones del sistema operativo. En mi caso fue Windows 11 Pro. Pero si lo que necesitas es Office 2019 Pro con mi código VIC25, vas a tener ese descuento también en el costo total de la paquetería de Office. Entonces, ya lo sabes, cdkoffer.com, el mejor sitio para obtener tus claves de activación. A ver, y dicha chi. Ahora, según esto, sale una nueva función por parte de Twitch que dice Permita a los espectadores compartir tus clips. Activa esta opción para permitir a tus espectadores publicar clips de tu canal de Twitch directamente en su cuenta de TikTok y YouTube y alcanzar nuevos espectadores fácilmente. ¿Pero quién? ¿Ellos o nosotros? Eso no me queda muy claro. Dice, añadiremos el nombre de tu canal de Twitch como un hashtag en todas las publicaciones de los espectadores y etiquetaremos tu nombre de usuario de TikTok en las publicaciones de esta plataforma para que los espectadores puedan encontrarte. Ok. Puedes modificar esta opción en cualquier momento desde la configuración de stream. Ah, ya, 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 lo malinterpreté, güey. Entonces, lo que va a pasar ahora es que la gente va a poder compartir nuestros clips en sus canales y nos van a promocionar. Este, ok. Está raro. O sea, al final, cada cuenta de cada seguidor es un canal potencial. ¿Por qué compartirían el contenido de alguien más? Está raro, ¿no? Está raro. Ajá, es como spam, güey. O sea, es full spam. Porque al final no tienes como un canal tuyo. Es un canal de lo que hagas en tus creadores de contenido favoritos. Está raro, güey. Está raro, la verdad. Siento que es otra de esas ideas, güey, que alguien autoriza en Twitch y que al final terminan por dar de baja al año, ¿sabes? Sinceramente no sé por dónde va esto. Sobre todo con la controversia que existe alrededor de los streamers que se quejan constantemente de las personas que hacen canales donde comparten clips, obviamente de ellos, sin su consentimiento y generan una monetización. Obviamente sin su consentimiento. Entonces, está extraño, güey. Está extraño, güey. Está como promoviendo eso de, güey, róbate los clips o róbate el contenido de este creador y públicalo en tus redes. Pero etiquétalo. ¿Por qué? Si me lo preguntan está algo raro, la verdad. La app se parece a TikTok, sí. Últimamente ya como que Twitch está como moviéndose a esa tendencia de formato vertical. Pero creo yo sinceramente que no es la tirada que deberían estar buscando. Creo yo. De hecho, me llegaron cualquier cantidad de mensajes privados de, güey, está de la verga la nueva aplicación de Twitch. Hazle un video, güey. Está horrible la nueva interfaz. No me gusta su Twitch Talk. Pero, ajá, no sé. Aparte de evolucionar, quiero pensar. John Perarmy, ¿cómo estás? Gracias, Beto Cortés. ¿Cómo estás? Qué chingón. Gracias por ver los videos. Pero sí, siento que es otra de esas noticias de Twitch que dices, güey, no creo que la vayamos a utilizar. Gracias por la iniciativa. Pero en realidad siento que no nos benefician nada a los cadores. Quiero pensar. No sé si por qué en streamers random como yo, pues aún. Pero en streamers como Rubius, los usuarios van a inundar internet con clips de ellos. Y más de uno los monetizará. No sé si es muy buena idea. Está extraña la premisa, güey. Genialmente creo que está extraña la premisa. O sea, sí siento que es como, ¿cuál es el propósito de que alguien comparta contenido de alguien que lo creo? Para promocionar el contenido que esa persona ya hizo. Y que probablemente no necesite esa promoción más que su propia promoción en sus redes. Sí está raro, sí está raro. La neta sí es que es otro WTF Twitch. ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Qué carajo estás pensando? ¿Qué carajo les pasa, güey? Llevan un año y medio súper erráticos y haciendo malabares bien extraños como para ser innovadores. Y siento que cada vez los estamos perdiendo más, güey. Y es muy cagado porque hay muchos creadores, amigos míos, por ejemplo, que ya están firmando por Geek. Porque lo mantiene sencillo, güey. ¿Sabes? Haces stream, la gente va y ya, güey. ¿Sabes? Es lo que era. Es lo que pasaba. Es lo que hacían. Pero sí, está extraño. Está extraño, güey. YouTube o Twitch. YouTube mil veces, güey. Por siempre, para siempre. Perdóname, Twitch, pero la verdad, güey. O sea, YouTube tiene como un sistema mucho más sólido. Y mucho más completo en cuanto a plataforma de creación de contenido se refiere, güey. Eso es lo que siempre he mencionado yo acá en mis redes. Y es así siempre. Y siempre ha sido así, güey. Creo que ahora está en su auge el Twitch verde últimamente. Pues no creo que sea en su auge. Creo que todavía le falta, güey. O sea, mucha gente creo que lo subestimó. Y ahorita yo les puedo decir que no hay vez en la que yo prenda en Twitch y prenda también en Geek en multistream, ¿sabes? No es como para que quiera, o sea, que quiera mandar mi comunidad allá. La gente que me puede llegar a encontrar en Geek, que de hecho estamos ahorita en vivo por allá también. Puede seguir perfectamente y ya, o no. No pasa nada. O sea, ahí tienen los beneficios de que no hay anuncios, ¿sabes? Tienen los emotes sin ningún problema, sin ningún tipo de requisito. O sea, sí tiene como sus cosas muy cabronas. Que Twitch siempre ha puesto como límites, güey. Y ha puesto como líneas muy marcadas de lo que se puede y no se puede hacer. O lo que crees que debería tener la plataforma. O lo que deberías tener acceso únicamente si pagas alguna cuota, ¿sabes? Eso es extraño, güey. Y le están sacando provecho a las demás plataformas, güey. Creo que la resolución y el audio es mejor que la morada. Da igual eso, güey. Da igual. He visto streams que se ven horrible y la gente los consume, güey, ¿sabes? O sea, creo que en la actualidad da lo mismo el hecho de que tu resolución sea mejor en la plataforma y el audio, ¿sabes? Al final, la gente creo que siempre va a consumir el contenido que quiera y que busque y que termine por encontrar, ¿no? Pero sí, está rara, está rara esta premisa por parte de Twitch. YouTube es más serio con el creador porque Twitch te cambia las normas, monetización, etcétera, cada rato. Y si dependes de Twitch para vivir, debe ser una aventura. O sea, nunca sabes qué pasará al final de mes. Totalmente de acuerdo, güey. Totalmente de acuerdo, güey. A ver, si seamos claros, güey. Yo, personalmente, no conozco a ningún creador que viva de Twitch, güey. O sea, de los creadores que conozco, con los que he tratado, con los que he intercambiado una conversación, no conozco a uno, uno solo, que viva de Twitch, güey. Ninguno, güey. Ninguno. Todos tienen como negocios aparte. Todos tienen como su desmadre por su cuenta para poder generar un ingreso y poder subsistir. Pero según yo, la verdad es que hay muy pocos que en realidad viven únicamente de Twitch, güey. ¿Qué consejo das para subir RPM en los videos? ¿Hacer buenos videos? Sí, ¿cómo estamos? He utilizado tu música para los streams. Muy buena. Muchas gracias, güey. Justamente estamos escuchándola en este momento, güey. La gente te ve más por quién eres en stream que por la calidad de video. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso hablando de un público más general. Más, más este, ¿cómo decirlo? Más burdo. Obviamente, si nos metemos a nichos mucho más específicos, técnicos, etcétera, pues obviamente la gente va buscando información. No está buscando tanto como la interacción o el entretenimiento, ¿no? Es diferente, creo, ese tipo de approach en el tema del contenido. Pero bueno, ¿qué opinan acerca de esta nueva opción? Revolucionaria e intrépida y original por parte de Twitch que te va a permitir a tu público compartir tu contenido etiquetándote o algo por el estilo. No sé, está extraño. Está raro. Está bastante raro. Está extraño. Está extraño. Está extraño. Gracias por ver el video.